Planeo muy pocas cosas en mi vida. Yo vivo al día así, le abro los ojos y digo, ¿qué me espera el día de hoy en este día? Y es lo único que planeo. Yo llegué al mundo del maquillaje por hambre, amigo. O sea, literal, fue por hambre, o sea, por ganas de superarme. Amigo, yo soy de trailers. Yo vendía refacciones para trailers. O sea, ponme a mover un trailer y yo te lo muevo. Es que yo sí te veo sin un trailer, amigo. Hasta el día de hoy, mi método de enseñanza es ese. Es experimentar, o sea, experimenta. Quítate el miedo, el miedo vale pura... Siempre se puede más, siempre se puede más y siempre se puede más. Hello, hello, familia, ¿cómo les va? Oigan, bienvenidos a Talk About, el podcast que estabas esperando. Hoy es un día de verdad que muy especial porque tenemos un invitado. Bueno, es un personaje en el mundo del maquillaje. Es el personaje que más abusa del color, creo que sí. Le encanta, le fascina y no hay maquillador, de verdad. No solamente en México, en Sudamérica también maquilladores que lo conocen. Que lo reconocen y sobre todo es ovacionado en todas sus masterclass. Llena como pocos. Y bueno, ¿de quién más les puedo hablar que de Luquín? Les presento aquí a mi invitado el día de hoy. ¿Qué tal, amigo? ¡Qué tranza! Luquín, Luquín. Es que es más fácil. ¡Qué tranza, colegas! Todo el mundo Luquín, ¿no? ¿Cómo? Luquín, todo el mundo. Luquín. Ese es mi apellido, amigo Luquín. Pero es Josué Luquín. Josué Luquín es mi nombre. ¿Qué tal, amigo? ¡Qué tranza! ¡Cuánto y sombrero! ¡Qué tranza para todas, para todos! Amigos, se me hizo eterno llegar aquí. O sea, sí, ya se me hacía eterno porque venimos de camino y ya me llegamos, ya me llegamos, ya me llegamos. Desperté con mucha emoción, amigo, de hacer este podcast porque la verdad es que es el primero en mi vida de maquillista. Hoy me desperté como los tacos de pastor, amigo, con todo. Con todo. Sí. Oye, amigo, de verdad, muchísimas gracias. Gracias por aceptar, por estar aquí. Tienes una energía. ¡Estás cabrón! Sí, gracias. ¿Qué energía tienes? ¿Qué desayunas? La primera pregunta es ¿qué desayunas? Que no desayuno, amigo. Pero desayuno cosas muy bonitas como la energía de mis alumnas, la energía de la gente, la energía de la vida, amigo. ¿Qué más otra cosa quieres que eso? Se nota. Gracias. Se nota desde que estás en tu escuela. De verdad quiero reconocer también, primero, a la persona. Sí. Eso es muy importante. Creo que algo que yo he notado, que es algo que se percibe. Sí. Y lo que nuestra comunidad de maquilladores, lo que siempre busca, hoy por hoy, es la energía de las personas. Sí. Ya estamos en una época. Se siente la energía, amigo. Claro. Que se valora y se agradece, de verdad, que te hagan sentir en casa. Sí. Y yo creo que todos los comentarios que he escuchado, no lo creo, estoy seguro, me consta que he escuchado tantos buenos comentarios de la gente que se acerca contigo, que va a tus masterclass, que vemos ese alboroto, de verdad, que eres un rockstar. Y yo no, y yo sin en cuenta eso, amigo, yo me siento como todos ustedes, o sea, me dicen, oh, es que usted es artista. Y yo, ay, lo que sea, me vale. O sea, yo soy lo que sea, no me importa, ahí puedo ser artista y mañana puedo hacer otra cosa. De eso se trata la vida, amigo. Entonces, si me consideran de esa manera, pues que agradecido, imagínate, pues yo más encantado. Pero hoy, desde la mañana, hasta le dije a mi amistad que viene conmigo, le dije, pues me dijeron que soy artista, pues voy a sentirme como artista, entonces. Es que somos artistas del maquillaje. Sí, y me encanta. Somos artistas del maquillaje, somos pintores de alguna manera, trabajamos con color, el color son emociones y reflejamos a través de esos colores. Y si alguien, amigo, trabaja el color y refleja emociones a través de lo que hace con cada pincelada, eres tú. Entonces, felicidades de nuevo, porque aquí, ¿qué significa para ti realmente ese reconocimiento? Porque tienes el reconocimiento de pocos. Pues no estás en la Ciudad de México, que es donde está, digamos que la mata de todo, pero todo lo que tú haces es desde Guadalajara y desde Guadalajara llegas a impactar, me atrevo a decir que al mundo. Entonces, eso es padrísimo, eso se reconoce, porque no solamente México, obviamente, me refiero porque en México, tú sabes que están las principales producciones, las principales televisoras, las principales editoriales, pero que alguien impacte como lo haces tú desde el interior de la república y sobre todo que impactas corazones también alrededor del mundo y que tu arte, tus pinceladas sean reconocidas también por muchos artistas en todas partes. Eso es maravilloso. Ay, amigo, pues ya préndame veladoras con todo lo que acabo de decir. Ya me sentí hasta santo, no mames. Pero gracias, este, sí, de Guadalajara para el mundo, yo soy de Guadalajara, no me muevo de Guadalajara, amigo, y he intentado moverme de Guadalajara y no Guadalajara, yo somos uno mismo, es mi ciudad, me encanta y he logrado al día de hoy que quien desea estar conmigo en mis clases, he logrado que vaya de Guadalajara, o sea, que vaya a Guadalajara, pero donde diferentes partes del mundo, yo me sorprendo cada vez que, sí, inicio clases y, ¿de dónde les acompañan? Ay, que de Perú, que de Colombia, de Bolivia, de muchas partes vienen o van más bien hacia mi escuela y eso, pues, yo creo que demuestra todo lo que acabas de decir con tus palabras, o sea, yo no planeo eso, jamás lo planeé, o sea, yo así, al día, yo vivo al día, planeo muy pocas cosas en mi vida, yo vivo al día así, le abro los ojos y digo, ¿qué me espera el día de hoy en este día? Y es lo único que planeo, al abrir mis ojos digo, ¿qué me espera este día? Y ya, es lo único que hago y esos detalles tan pequeñitos han ayudado a que, a traer a gente a mi escuela, pero yo jamás lo planeé, yo jamás me imaginé eso, nunca, en mi vida, yo no sabía que existía para empezar. Veinte años, ¿qué significan veinte años en tu vida? Veinte años maquillando, amigo, tengo veinte años maquillando, como te lo dije hace ratito, yo jamás imaginé que dentro de una vida pudieras sobrellevarla con el maquillaje, o sea, pudieras llevar una vida bonita a través del maquillaje, yo eso jamás lo imaginé, no estaban mis planes de vida, yo no conocía el maquillaje, yo recuerdo que vi una sombra de Mac, y luego dije, ay, ¿cuánto cuesta esto? Y en el 2003, amigo, ciento setenta pesos y yo, esto, o sea, es para ponerse aquí, sí, ciento setenta, sí, y yo, ay, entonces ese era el único contacto que tuve hace veintiún años casi, con el maquillaje, no sabía yo que iba a ser parte de mi vida, pero ¿qué crees que pasó? Ah, ¿crecen del amor a primera vista? Sí. Ah, pues me sucedió con el maquillaje, amigo. Te digo, no sabía que existía, entonces yo llegué al mundo del maquillaje, no casualidad, pero pues, es que les digo que les digo siempre, por hambre, amigo, o sea, literal, fue por hambre, o sea, por ganas de superarme, por ganas de querer tener una vida más cómoda, por así decirlo, o en el momento, simplemente tener una vida, en pocas palabras. Entonces, yo llegué a trabajar al mundo del maquillaje con una promesa de un sueldo muy increíble. ¿En dónde? Ay, amigo, te cuento, es que mi historia está bien chistosa. Ay, es que, espérate, es que es lo que quieres saber la gente. Es que mi historia está bien chistosa. No, claro. La vas a contar, me vale verga, mira, fíjense. Pues es que yo trabajaba en una tienda departamental, y en esa tienda departamental, yo llegué ahí a los diecisiete años. Yo voy a cumplir cuarenta y un años, amigo. Le ponemos pip, ¿dónde? Ah, en pip. Ok, ok. Ajá. Llegué a trabajar ahí a los diecisiete años en zapatería. Ahí llegué a trabajar en zapatería, amigos. Yo voy a cumplir cuarenta y uno, pero a mis cuarenta y uno, tengo treinta y tres años de mi vida trabajando. O sea, he trabajado, pues, mayor parte de mi vida, ¿no? Es que podría ser mi papá. Ay, sure. No, 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 nada en casa. Este, ah, ya se me fue el todo que estaba diciendo. Ah, ya me acuerdo. Que estaba en zapatería, en zapatería. Sí, en zapatería. Este, trabajé durante más de dos años. Amigo, de todos los empleos que yo tuve antes de ser freelance, antes de trabajar por mi cuenta, de todos me despidieron. Bueno, en esa tienda departamental, no fue la excepción, me despidieron. Y yo estaba frente a la supervisora de perfumería en aquel entonces, recuerdo su nombre, y me dice, ¿qué va a estar perfumería? Y yo, ¿perfumería? Le digo, veme, o sea, aquí hay barrio de arriba abajo. O sea, y si yo veo a las demostradas de perfumería, era glamour, amigo. Claro, sí, sí. Y, amigo, yo todo barrio, yo con la ferro de Guadalajara aquí en mi cabeza, la ferro es donde nací. Y yo así de, ay, es que yo como que no hago match con ese ambiente, amiga, le digo. Entonces me dice, pues, ganan tanto al mes. Amigo, yo le dije así, mira, ¿qué dijiste? Que ganan tanto al mes. Le dije, júramelo, te lo juro. Le dije, a ver si es cierto, consígueme una entrevista en una marca que se llama Elizabeth Arden. Yo fui a la entrevista, amigo, mira, dicen que para hacerla hay que parecerlo. Oh, yo me fui hasta con una gabardina acá bien fresona, que no se me notara que era de la ferro, en pocas palabras. Ya fue la entrevista, me dijo todas las actividades que tenía, que conllevaban ese puesto. Y yo así de, sí, me encanta. Y me dijo cuánto ganaban. Y yo, eh, es verdad lo que ganan. Dije, no me mintió esta persona. Sí ganan eso. Entonces, a una persona de 20 años, ese sueldo era como, wow, voy a dejar de estudiar, obviamente. Y acepté el empleo. Ah, pero ya, terminó la entrevista y me dijo, ¿qué te parecen las actividades? Y yo, está increíble, claro que puedo con ello. Y me dice, porque sí eres maquillista, ¿verdad? Y yo así, sí, sí, sí lo soy. Sí, claro que lo soy. Amigo, me habló primero de dinero, entonces, como me dijo que le dijera, ay no, pues no. Pero no sabías nada. Yo no sabía nada de maquillaje, amigo. Nada. No sabías, o sea, ni siquiera tenías un kit con tal, así. Ay, no, ni sé qué es eso. No sabía qué era eso. No, 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 nada. Nada. O sea, nomás dijiste que sí. Yo dije que sí, porque iba a ganar dinero. Y en ese momento, adivina lo que yo necesitaba. Dinero. Entonces, dije, ok, soy maquillista. Claro que soy maquillista. Soy maquillista. Soy maquillista. Me lo metí a la cabeza, amigo. Yo llegué a trabajar con un estrés tan alto porque decía, ¿dónde me pongan a maquillar? ¿Qué voy a hacer? Y yo decía, ay, pues es su problema. ¿Para qué me contrataron? Problema mío no es. Es problema de la persona que me contrató por no asegurarse que maquillaba, ¿no? Pues yo llegué y vendía mucho. Amigo, porque yo para vender, te vendo ahorita a tu escuela si quieres. Te la puedo vender en segundos. Llegué y empecé a vender, pues, lo que necesitaba ni un poquito más. Entonces, este, la persona, la supervisora me dijo, vendes muy bien. O sea, tienes una capacidad muy buena para vender. Continúa así. Dice, vas muy bien. Y ya sé que no eres maquillista. Y yo, ay. Le dije, perdóname. Y le dije, pues, tú me contrataste. Es tu problema, no el mío. Me dijo, tú sigue vendiendo esto y por mí no hay ningún problema. Vete instruyendo. Entonces, aquí estaba mi mostrador así. Y aquí al ladito, amigo, o sea, así yo a simple vista podría verlo. Estaba el mostrador de Mac. Entonces, yo veía a los de Mac que llegaban así. Unos artistas, amigo. Pero estoy hablando de Mac del 2003. Ajá. Unos artistas que llegaban y yo, oh, my God. O sea, de... Y yo los veía y veía cómo se desenvolvían. Y yo, me está gustando. Me está gustando. O sea, me estoy sintiendo en ese lugar. Conozco a la supervisora de Mac y me dice, tienes todo el perfil de Mac. Y yo, ¿a qué te refieres? Me veo muy loco o qué tranza. Y me dice, ¿por qué no te cambias a Mac? Acá, mira, ganan tanto. Era más. O sea, ganaba más que en la marca anterior. Y si lo comparo con lo que ganaba en la tienda departamental, o sea, era para volverme loco. Y decía, güey, o sea, se gana mucho dinero de esto. Pero tomando en cuenta que antes vendía, o sea, vendía zapatos. Literal, era vender zapatos. No, y les ponía los zapatos en los pies. No, nunca en las manos, ¿verdad? O sea, me refiero a que me me agachaba y le ponía los pies. O sea, a eso me dedicaba. O sea, de poner zapatos. Sí, me vale merga. Pues a decir, iba a poner polvos, lo que fuera. A mí no me interesaría. Lo que fuera, total, de estar bien en mi vida, yo lo hacía. Entonces, me dice, cámbiate para Mac. El Mac, este, podemos, pues, tener un lugar para ti. Ganamos tanto. Dijo, ganan tanto. Y yo así de, oh my God. Y le dije, amiga, te voy a hacer un secreto. Le dije, yo no soy maquillista. Volte y me dice, ¿y qué haces en Elizabeth Arden? Y yo, te lo sigo. O sea, van a escuchar y me van a correr. No digas, nada, le digo. Y, pues, me metí a Mac, amigo. El primer día que yo llegué a Mac, el 9 de septiembre, yo llegué con un tulpes de brochas, llenísimo así, vestido de negro. Yo en mi papel, porque yo tenía que sentirme maquillista. Yo me sentí maquillista porque yo iba tras el objetivo de, yo quería ganar ese dinero. Entonces, el primer día que llegué al mostrador, miren, yo con mis tulpes de brochas, yo llegué y le dije a todos, ¿qué transa? ¿Listos o qué? Entonces, yo viendo, amigos, cómo me empecé a enseñar a maquillar. Porque mi obligación era maquillar. Y nadie sabe quién no maquillaba. Entonces, empecé a conocer el maquillaje a través de experimentar. Yo jamás estudié maquillaje, pero siempre he, hasta el día de hoy, soy fanático de experimentar. Soy fanático de conocer cosas nuevas. Me encanta. Quedarme donde mismo no es como mi hit. Entonces, el Mac así comenzó, ¿no? Llegaba una clienta y decía, oye, busco una sombra coral. Y yo, ¿coral? Madres, ¿qué es coral? De todas las que ves aquí, ¿cuál te parece coral? ¿Cuál es de tu gusto? Me decía, esta. Yo, ah, pues esta es la coral. Entonces, me la grabó y decía, esta es coral, esta es coral, esta es coral. Oye, ¿qué base me queda? Y yo, a ver, vamos a entrar con esta. Y la ponía así. Y le decía, mira, ¿qué te parece? Ay, no, pues la siento oscura. Lo mismo pienso yo. Déjate, pongo una más clara. Y así. ¿Y qué te parece esta? Ay, la siento amarilla. También yo pensé lo mismo. Déjate, pruebo otra. Hasta que latinaba. Entonces, ya cuando latinaba, me lo grababa en mi cabeza. Porque no había, los celulares no tenían cámara. O sea, los celulares eran todavía de mensajitos de texto. Y ya no había cámaras. Sí, claro, claro. Entonces, estabas instruido a grabártelo en tu mente. Porque no había otra manera de guardarlo. Entonces, yo, mira, todo en mi cabeza. Me lo guardaba en mi cabeza. Dice, esta es coral. Así sea, se lo grababa. Empecé a experimentar, amigo. Solito y sin miedo. Y en la cabeza la idea de, vas a ganar dinero. Amigo, pues el objetivo era el dinero. Y terminé enamorándome. Ay, ¿cuál fue el principal reto? ¿Qué fue lo que más te frustró? O sea, en el proceso hubo algo que te frustrara o dijera, sabes que esto es demasiado complicado para mí. No. Creo que si fuera algo complicado, no seguiría aquí. O sea, creo que primero surgió el enamoramiento. Y del enamoramiento hacia el maquillaje. O sea, todo se me hizo así. O sea, todo así de, ay, qué bonito. Ay, mira, se ve más bonita. Ay, mira, le puse esto y se ve más bonita. O sea, empecé como a verlo de una parte en la que el maquillaje era para embellecer. Y aparte, en esta marca, te permitían experimentar. De hecho, te exigían experimentar. ¿A qué edad fue? Hace 21 años, pues yo tenía 20 años, amigo. O sea, yo tenía 20 años, fue hace 21 años. Sabes que te estoy escuchando. Ya luego, ahorita, este no es, este es para conocer de ti. Pero luego te voy a contar porque, sabes que empecé en el maquillaje prácticamente igual. Sí. En una situación prácticamente la misma, no con la misma marca, pero prácticamente igual. Por experimentarte, te ibas enamorando de algo. Sí, sí, pues yo fui un enamoramiento a primera vista. Oye, amigo, y el MAC, ¿sabes qué me dieron a conocer? La moda a través del maquillaje. El MAC, el que tú fueras artista, era a través de la experimentación. Sí, a través de experimenta. Hazlo, testea, prueba, siente las texturas. Pero sobre todo, lo que me gusta mucho de la manera en la que me instruí, fue que nos decían algo muy importante. Cada maquillaje que tú realices, cuenta una historia. ¿Qué historia me quieres contar con ese maquillaje? Yo crecí con esos ideales del maquillaje. O sea, de no crear un maquillaje a través de un producto, no. Crear un maquillaje a través de las emociones. ¿Qué quieres transmitir? ¿Qué quieres decirme con tu maquillaje? Así sea un social que tú digas, es un social con cafecitos, nada más. Transmite emociones. Dice lo que es el maquillista a través de su arte, por así decirlo, ¿no? Entonces, el MAC me instruyeron en eso. Me dijeron, primero artista. Primero artista y después vendedor. Primero artista. Pero, amigo, yo ya tenía lo de ventas. Entonces, yo en MAC llegué, miren, a vender, pero así. Así yo vendía solito. Así vendía. Ah, sí, sí, háganme fila, ¿qué les cobro? Le decía. Pero yo no dejaba de experimentar. Y conocí la moda porque el MAC tuvo oportunidad de estar en Fashion Weeks. Yo cuando fui a un Fashion Week aquí en Ciudad de México, dije, híjole, de aquí no me van a sacar. ¿Qué belleza es esto? ¿Qué hermosura es esto? O sea, ¿qué manera de ser artista en este mismo momento? O sea, gracias a esta marca fue que conocí ese medio. Y fue que me enamoré. O sea, yo me enamoré, amigo. Me acuerdo que me hicieron una certificación. ¿Le llaman? Amigo, a mí me hicieron una certificación como al mes y medio. Ya saben lo que pasó. O sea, miren, yo el mes y medio me dijeron, vas a Fashion Week con nosotros. Y yo, claro, ¿qué esperaban? Pero por dentro, así de, no mames, ya me metí de lleno en esto. No mames, ¿qué voy a hacer? O sea, muchas emociones, amigo. Pero lo mío es, comenzó experimentando. ¿Y qué crees? Hasta el día de hoy, mi método de enseñanza es ese. Es experimentar. O sea, experimenta. Quítate el miedo. El miedo vale pura... ¡Pi! Experimenta. Es lo que les digo. Tienes que experimentar. Maestro, ¿y si mezclo esto con esto? ¿Qué pasa? No sé. ¿Cómo que no sabe? Me dicen, ¿cómo que no sabe, maestro? Le digo, experimenta. Y tú te vas a dar cuenta si en realidad funciona o no funciona. Si funciona, ya ganaste. Y si no funciona, aprendiste muchísimo también. ¿Y en qué momento fue? Porque tú eres demasiado colorido. Ajá. O sea, tú eres una explosión de colores así en todo lo que haces. Pero, ¿en qué momento? ¿Cómo nació la idea de, a ver, lo que me encanta es el color? O sea, ¿empezaste haciendo un montón de color? Sí. Así fue mi primer prueba. Que yo sé, recuerdo, a quién maquillé. Y sé muy bien quién me estaba viendo haciendo esa prueba. ¿Sí se pueden decir nombres? Mira, maquillé a Carla Vega. Y me hizo la prueba Beatriz Cisneros. Entonces, yo desde ese momento agarré mucho color. Mira, agarré una que se llama Sushi Flower. Agarré una que se llama Electric Eel. Agarré una que se llama Nylon. Tomé una que se llama Salsabel. Tomé varias sombras de mucho color. Entonces, dijeron, así como, ¿este? O sea, ¿qué va a hacer con tanto color? Amigo, Diosito me ayudó. Quedó, yo no sé de qué manera, quedó, pues, bien colocado todo. O sea, en mi cabeza, yo tenía la idea, pero no la había aterrizado. Pues, lo hice y quedó muy bonito. Y ahí fue donde me dijeron, ¿desfiles? Yo, claro, vamos. O sea, todo fue experimentando. O sea, lo del color fue mi primer contacto porque Mac tenía color. O sea, Mac era color, 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 color y color. Y, pues, por eso, así es como inicié, son mis raíces, amigo. O sea, de ahí provengo, de ahí me enseñé, de ahí me instruí con el color. Es que sí, es maravilloso. Realmente, pocos manejan el color como tu amigo. Así que te felicito por eso porque realmente lo que haces con el color es una maravilla. Ya, este hombre es un artista del color realmente. Pero también trabajas, obviamente, tipo de maquillajes que son más atemporales. Lo que caiga, amigo. Y lo hace muy bien. Pero, claro, tu identidad viene del color. O sea, tu sello es el color. Sí. Y, pero lo que me pongan, lo hago. O sea, me encanta todo. Todo me encanta, amigo. Todo lo disfruto. Lo disfruto a lo mejor de diferentes formas, pero lo disfruto todo. Todo me encanta. A todo le encuentro el sabor. A todo le encuentro su manera de ser. Y esa manera de ser, quieras o no, termino como acoplándome de una manera muy sencilla. Y por eso disfruto todos los ámbitos del maquillaje en los que he estado. Los he disfrutado muchísimo. Pero muchísimo. Y eso me ha ayudado a que el día de hoy, pues, pues yo creo que tú dices hace ratito, ¿no? Que se me acerque la gente. Porque yo disfruto de todo. O sea, si voy a ser una novia, ay, me encanta. Si quiero una novia que, ay, casi no me pongas, también me encanta. Quiero una novia que me pongas mucho, también me encanta. Todo me encanta, amigo. A todo le digo que sí. Y experimento, disfruto, digo, me gusta, no me gusta, lo hago, no lo hago. A todo le encuentro su razón de ser. Y eso es lo que me encanta. ¿En qué momento surge este cambio del maquillador? Digo, me queda claro que también 16 años ya como maestro. Sí. Se habla toda una historia. Pero, ¿en qué momento fue de, a ver, me gustaría, y sobre todo porque sabes que hay tantos maquilladores y tantos que realmente traen, el enseñar es de verdad una verdadera pasión que no cualquiera. La docencia es una pasión y siempre hechos un acto de generosidad porque tienes que pensar en alguien más que no seas tú. Sí. Tu éxito, el éxito tuyo realmente depende del éxito de los demás. A veces. A veces. Sí, claro. Cuando yo digo que un maestro es exitoso, cuando el alumno hace cosas increíbles. Sí. Inclusive cuando las hace mejor que nosotros. Sí. Pues esa es la finalidad. Esa es la finalidad. Yo descubrí que la docencia, como tú lo dices, docencia, don, o sea, como que sí fue un don. No, yo lo descubrí, creo que hasta hace poco supe de el por qué las personas seguían tanto mi trabajo y me dicen, oh, profe, oh, maestro. Así me dicen, profe Luquín, maestro Luquín. Yo no hice nada, amigo, más que hablar en voz alta, por así decirlo. La manera en la que yo enseño a mis alumnos, a mis alumnas, es como yo me enseñé. A veces estoy, para dar un ejemplo, amigo, a veces estoy maquillando y digo, a ver, pon esta sombrita. Creo que la tienes que difuminar un poquitito más porque creo que aquí se está viendo como una forma que no me está gustando. Pero tal vez el pelito de esta brocha no me está ayudando, déjala, cambio. Entonces, así como yo pienso acá en mi mente, yo lo digo en voz alta. Entonces, le digo a mis alumnas, yo no te voy a decir algo de, paso número uno, paso número dos. Tú vas a escuchar mi mente, o sea, voy a hablar en voz alta. Entonces, yo estoy así de, a ver, voy a voltear a ver cómo se ve. Ay, no me está gustando este lado porque, miren, siento que este lado así, 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 así. No, mejor voy a elegir otra textura porque, miren, ya chequé la textura, vean cómo, o sea, yo empiezo a hablar en voz alta. Entonces, creo que la manera que a mí me ha funcionado de que las personas me entienden. Yo no digo paso uno, paso dos, paso tres. Eso para mí en la docencia no existe. O sea, vas agregando lo que va necesitando, el rostro, el párpado, lo que sea, pero con tu vista bien instruida. O sea, tienes que instruir a tu vista. Entonces, para ayudarles a mis alumnos que eso lo logren, tienen que escuchar mi mente. Por eso lo llaman el método aluquinado. ¿Por qué? Porque, amigo, yo digo lo que hay en mi mente. Y a veces hay un problema muy grande que te lo voy a decir. Un problema muy grande para que todos los que me están escuchando me ayuden, por favor. Maestro, queremos que de una clase de arriba abajo, o sea, una clase, cualquier tema, de liados gráficos, lo que tú quieras, ¿no? Tiene una hora para darla o dos horas. No, no, yo no puedo. O sea, mi mente necesita hablar más para que me puedan entender. Yo mínimo requiero tres horas y media, tres horas, para que una clase sea como luquín. Cuando, una vez que dijiste, vamos a ver un look aluquinado, yo dije, oye, esa mamada que, oye, esa mamada que, esa mamada que, oye. ¿Escucharon? ¿Qué? No vayan a borrar esto, ¿eh? No, ahorita, mire, ahorita viene la mía, culero. No, a ver, a ver, a ver, viene la mía, culero, vas a ver. Inteligente, a ver. Más vale que no lo quiten. Le estamos dando, le diste, está padre, porque al final le das identidad, o sea. Sí, y aluquinado, amigo, tiene una historia. No, es lo que quieres saber. Sí. O sea, ahorita vamos a entrar porque también traigo otra cosa y otro pollito ahí. Entonces, tienes ahí, tienes ahí algo muy interesante. Sí. Que es, a ver, has agarrado las redes sociales porque antes no lo hacías, ¿ok? Entonces, desde que yo te sigo hace muchos años, tú no eras alguien que salía mucho en medios digitales. Tú no eras alguien que... Hasta el día de hoy tampoco. No, no, no. Pero últimamente lo has hecho. Cada vez te has renovado, te has reinventado un poco más. Y eso quiero también que sea, que compartas un poquito con nuestros seguidores porque al final le cuentas, de alguien que no hacía prácticamente nada. Y lo que estás haciendo ahorita se me hace mucho para lo que antes hacías. Sí. ¿Sabes? Te has reinnovado, te has reinventado y has encontrado nuevos métodos de hacer las cosas. Sí. Y esto viene a partir de pandemia también. Una parte, sí, también. Exactamente, que de alguna manera hasta los que no hacíamos algo nos obligó a que fuéramos más, todavía a tener más iniciativa para trabajar a través de medios digitales. Pero ¿dónde nace esta idea que empiezas de que ahora vamos a hacer este tipo y ahora ya todo el mundo ya diga, ¿quién se son? Mira, empezamos por lo de aluquinado. En mi familia existe aluquinado, por mi apellido, Luquin. Ok. Entonces, en mi familia cuando andas aluquinado, amigo, es porque andas de mal humor o andas insoportable. Ay, ando bien aluquinado, ¿no? Ya se conocía ese significado dentro de mi familia. Pero una vez fui a dar una clase a un congreso y se acercó una alumna con un maquillaje. Amigo, nomás le faltaba enchufarla a la luz para que prendiera. O sea, era un alucín, o sea, era demasiado color. Le digo, ay, parece un carro alegórico, qué bonito. Me dice, maestro, ando muy aluquinada. Volté y dije, ¿aluquinada? Y volgué, espero que, sí, tú que sabes quién eres, que fue como en 2015, creo. Volté y le dije, regálamelo, ¿me lo regalas? ¿Qué me dijo? ¿Lo de aluquinado? Claro, maestro, se lo regalo. Y desde ahí lo tomé. Pero a lo que vuelvo desde el inicio, amigo, yo soy lo que soy por mis alumnas. O sea, mis alumnas son las que me han formado a mí. Lo único que yo hago es compartir lo que ellas me dan. Es un filtro. Me das, yo te doy. Me das, yo te doy. Entonces, esa alumna me dijo, aluquinado y yo. En mi familia significa otra cosa, pero creo que en el ámbito del maquillaje, aluquinado va a pegar muchísimo. Y es como fui dejando como un sellito de look in en cada uno de los maquillajes. Claro, no, está, de verdad que está bien interesante. Sí, me encanta. Porque al final de cuentas es parte de una identidad y también de lo que nosotros, tu oferta es el maquillaje aluquinado, pues ustedes ya saben. Creo que a mí lo que me ha gustado hasta el día de hoy, que lo hablabas hace ratito de cómo ahora me empiezo a mostrar más en redes, que antes no lo hacía. Yo creo que en esta era de la inmediatez, tú sabes que ahorita todo es rápido, lo quiero rápido, veloz. Y ahorita, en esta era de la inmediatez, algo que a mí me funciona y que se los quiero compartir es que yo siempre he ido a mi paso. Yo voy paso a pasito. Yo no volteo a ver a los demás. O sea, yo voy a mi paso. Oye, ¿por qué no estás mucho en redes? Ya estaré, voy a mi paso. O sea, yo voy a mi paso. Mi ritmo lo llevo yo. No estoy tan pegado a la época actual de que todo tiene que ser rápido, veloz. Paso a pasito, dosificado, amigo, lo voy disfrutando de una manera increíble porque lo saboreo, lo disfruto. Así, sí me gusta. Ahora lo que sigue. Pero hasta que no exprimo eso, doy el paso siguiente. No llevo prisa. No llevo prisa. La vida dura muchísimo. Entonces, disfruto cada sensación, cada paso que me ha llevado a esta carrera. Lo disfruto, lo exprimo. Ya cuando digo, es tiempo de pasar a lo siguiente, lo hago. Pero prisa no llevo. Y más, repito, en esta era de la inmediatez, no llevo prisa. Las personas donde se encuentren en cualquier ubicación, seas privilegiado o no privilegiado, eso es lo de menos. Lo importante es saber que todo conlleva tiempo. Que si a lo mejor no te dieron la oportunidad en ese momento, no fue tu momento. Después, lo importante, no solamente en esta profesión, sino en cualquiera, en todo el mundo, es, mira, así. No quitar el dedo en renglón, ¿no? Insistencia, insistencia, seguir, 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 seguir. Porque tu momento de que llega, llega. ¿Cuándo? Ni tú ni yo lo vamos a saber. No se sabe eso. Entonces, cada quien lleva su ritmo. Yo siento que, a diferencia de la vida real, yo llevo mi paso como más lentito a como va la era actual. Y eso me encanta. O sea, yo veo que todos, ay, llegan a ser famosos, pum, y luego se van. Ay, no, amigo, yo poco a poquito. O sea, la vida dura mucho y esta profesión la quiero para el resto de mi vida. Entonces, la voy dosificando de una manera en la que disfrute todo. No, amigo, cuando llegue, cuando llegue a tu edad, quiero ser como tú. Ay, somos de la edad, no le hagan caso. No le hagan caso a este payaso. Oye, digo, ¿cuál es la clave? A ver, ¿tú a qué le llamarías éxito? ¿Y cuál sería la clave de lo que muchos ven en ti como un éxito? La clave del éxito, yo no la sé, amigo. Yo no la sé. O sea, si alguien tuviera la clave del éxito, creo que todos tuviéramos éxito actualmente. Creo que la clave no se sabe. O sea, para mí la clave del éxito es disfruta el momento. Mañana no sabes. Pasado menos. Disfruta ahorita. O sea, ahorita, ahorita. La clave del éxito, si la quieres encontrar, creo que vas a tardar más tiempo en quererla encontrar que lograrlo, ¿sí? El enamorarte de tus ideas no es tan bueno tampoco. Yo no me enamoro de mis ideas, amigo. Yo trato de maquillar siempre distinto por no enamorarme de mis ideas. De decir, me dicen, ahora se utiliza o ahora se usa maquillar parado de manos. Yo lo voy a hacer parado de manos, si eso es lo que se utiliza. Yo siento que es, pues, no la clave, pero sí la situación que te ayuda a disfrutar del momento. De no estar pensando a dónde quieres llegar. Porque si tienes aquí en tu cabeza, yo quiero llegar a tal lado, yo quiero llegar a tal lado. O como decían actualmente, yo de grande quiero ser como tú. Digo, gracias por el halago, pero ¿qué crees? Entonces, piensa en ahorita. No lo que va a venir después, porque lo que viene después, la vida te... Si tú crees que tienes planeada tu vida, la vida te va a dar situaciones o circunstancias que te van a decir, así no es, ¿no? Entonces, no planear. Yo no planeo nada. Todo lo que tengo actualmente es porque la vida me lo ha retribuido. De todo, amigo. De lo que traigo ahorita, de lo que hice ayer, de todo lo que he hecho, jamás lo planeo. Jamás. Nunca, nunca planeo nada. Yo solamente llego y digo, a ver qué me espera, échenle. Y ya, solamente eso. No planear no me gusta. Entonces, a mí es la persona más equivocada para preguntarme cuál es la clave del éxito. ¿Cuándo fue tu primera conferencia con más de cierta cantidad de personas que dijiste, es la primera, son un montón de personas, aunque ahorita lo veas y no se dimensione? ¿Cuándo fue? ¿Dónde fue? ¿Y en qué momento y cómo ha sido? Todas han sido espectaculares, amigo. Mi primer masterclass fue aquí en Ciudad de México, en una exposición de belleza. Fue en el 2008. En el 2008 fue mi primer masterclass al lado de maquillistas que ya tenían experiencia. Ya sabes, no, maquillistas con muchísima experiencia me pusieron a un lado de esos maquillistas. Yo así de, creo que empecé con el pie derecho. O sea, comencé bien, ¿no? Este, y fue muchas personas. Pero, si he estado en una clase donde vayan 40, 50, 60 personas, se disfruta igual. Para mí son audiencias grandes. Cualquier número de personas, para mí es una audiencia grande. Si lo hablamos de una manera contabilizada, pues la última, amigo, que estuvo en Lima, Perú, 800 maquillistas. De hecho, ahorita vamos a ponerles unas imágenes por aquí. Sí, no vamos. Estuvo, pero, y aparte, te voy a decir algo, amigo. A mí jamás me dijeron que eran 800 personas hasta que salí al escenario. Entonces yo salí y vi el escenario y yo, ay, también arriba hay. O sea, yo creí que iba a ser una parte proporcional del auditorio. Cuando salí vi que todo estaba lleno, dije, ay, Luquín, ¿hasta dónde has llegado? Y yo, pues me quedé así yo. Ah, ya no sé qué decirles. Les dije, no sé qué decirles. Gracias. Y me quedé pasmado. Y la gente es bellísima. Ya, la gente es bellísima. Yo les pedí. La comida es deliciosa. Ay, delicioso. Yo les pedí de favor a todos mis alumnas. Les dije, gracias por estar aquí, obviamente. Vengo por toda su energía. Vengo a robarme toda su energía. Me voy a llevar su energía en el corazón. Y eso, uy, amigo, sean poquitas o sean muchas, la energía se queda igual aquí, ¿sabes? Entonces, contabilizo más bien la energía que me dejan más que los asistentes. O sea, puede ser uno u ochocientas como esta vez y todas, mira, las disfruto. A todas les entrego lo mismo. Órale. Ahí va. Querían, pagaron por esto. Ahí les va. Sí, amigo. A mí me encanta esta parte también porque, te digo, te vuelves también de alguna manera un ejemplo, una inspiración para muchos que te ven así, para muchos maquilladores. Y eso es algo maravilloso porque detrás de todo esto no solamente hay una historia, sino que también una historia de éxito en temas también de superación personal. Sí. Sino también una historia de negocio. Entonces, está bien interesante porque, a ver, tú te has diversificado de toda esta historia y luego de hacer novias, de hacer maquillaje social, que todo mundo lo hicimos en nuestro momento, entonces viene la parte de diversificarte hasta el día de hoy. Entonces, quiero que me cuentes como de todo este negocio que has venido haciendo porque de nuevo vuelvo a las oportunidades que no he sido en esta vida, amigo. Gracias, vida, de verdad. Gracias, vida. Mira, comencé, pues, desde muy pequeño a trabajar. Entonces, desde ahí viene la diversificación. Amigo, yo sé de trailers. Yo vendía refacciones para trailers. O sea, ponme a mover un trailer y yo te lo muevo. Es que yo sí te veo sin un trailer, amigo. Y qué más? O sea, he tenido trabajos. Ay, bien feos que he tenido todavía. A ver, ¿de cuáles? O sea, trabajos que tenía de pequeño, o sea, de muy pequeño. Una fábrica donde horneábamos muebles en pinturas horneadas. O sea, he trabajado en muchísimas cosas. Me he diversificado siempre. Amigo, yo fui conductor de Televisa. Yo conduje en Televisa las cápsulas de belleza sin saber nada. Sin saber nada. O sea, no me dijeron, mira, tienes que hablar así. Nada. En Guadalajara. En Guadalajara. En un programa de revista matutino. Ah, que yo conductor de Televisa. Dije, bueno, para ver qué se siente. Esa es mi frase. Para ver qué se siente. A ver a qué sabe. Yo siempre digo así. Ay, a ver a qué sabe. ¿Quieres conducir cápsulas de belleza? Y yo, pues a ver a qué sabe. Para que no me cuenten, ¿no? Amigo, en dos minutos entras en vivo. Y yo, mam. Está bien, a ver qué digo, ¿no? Y en dos minutos me salió todo. Desde ahí me empiezo a diversificar. Fui juez de nuestra belleza también. Que también me corrieron de ahí. Me despidieron de ahí porque, amigo, me tenía que calificar las bellezas, ¿no? Entonces yo a todas las penas, 10, 10, 10, 10. Está bien bonita, está bien bonita. Me decían, oye, es que tú no estás juzgando. Y yo, pues yo no soy Dios. Y es para todas. Ajá. A mí todas se me hacen bonitas. No, es que unas son más bonitas que otras. Y yo, pues según tu perspectiva. A mí todas se me hacen bonitas. Pues me sacaron de ser juez ahí de nuestra belleza Jalisco, me acuerdo. Y ya no fui juez. Desde ahí comienzo a diversificarme. Y actualmente en el mundo del maquillaje me he diversificado de una manera en la que me ha encantado. Puedo ser maestro, que es lo que me encanta. Maquillar novias también. Puedo estar en redes sociales. En todo. Trato de diversificarme lo más que se pueda. Pero más que la diversificación, es como la vigencia. O sea, como estar vigente. O sea, saber escuchar los requerimientos del público. O sea, ¿qué quiere el público? Porque yo te lo voy a dar. El éxito de uno, por así decirlo, lo da también el público. Sí, claro. Sí, porque pues el público es como quien consume. O sea, finalmente, si eres talentoso o no eres talentoso, lo va a decir el público. Tú no. O sea, el público es el que te va. Es tu cliente. ¿Sabes? Y por eso mismo, no solamente por eso, sino en agradecimiento a todas esas personas que nos traen un sustento. Y no solamente a nosotros, sino a todos los que son parte de nuestro equipo. Es que pensamos en todo el mundo y pensamos en qué es lo que ellos necesitan. Eso que tú dijiste es clave. ¿Qué necesitas? Ajá. ¿Qué quieres? O sea, aquí hay de todo. ¿Qué quieres? O sea, Luquín te va a dar lo que tú quieras. ¿Qué quieres? Sí, sí, sí. Ajá. Sin perder mi esencia. Sin perder la esencia. Sí. Pero sobre todo, me encanta que eres un maquillador que te has mantenido muy neutral. Te mantienes muy neutral. Ay, me encanta. Te mantienes... Te veo enfocado. Es una opinión muy personal y te lo reconozco. Gracias. Te veo trabajando todo el tiempo. Sí. Y hablo de diversificación también. Esa parte tan interesante que es el negocio. O sea, tú tienes tu escuela y también reconozco. Tú tienes una escuela donde impartes tus masterclass. Sí. Tus talleres, tus alumnos. Te veo feliz ahí, de verdad. Sí. Yo no. O sea, este hombre lo veo feliz ahí en sus clases. Se nota que disfrutas lo que haces como un niño. Bueno, bien importante, amigo, eso que dices, muchas gracias. Pero también que el público sepa que somos humanos. O sea, demuestro mi parte contenta de la vida. Pero yo soy igual que tú, igual que todos los que nos están viendo. O sea, tengo también mis ratos que digo, chingan a su madre todos. ¿Ya sabes? Chingan a su madre todos. Ya no lo soporto. O de decir, ahorita no me molesten, espérenme. O sea, estoy en mi espacio. Es de todo. O sea, es importante que lo sepan porque hay ocasiones en las que puedes estar en tu momento en el decir, ¿me esperan tantito? O decir, ahorita no, más al rato joven. ¿Ya sabes? O sea, sí estoy feliz mayor parte de mi tiempo, pero soy humano y también... ¿Cuándo llegas a ese punto? ¿De qué? De decir, a ver, stop a las llamadas. ¿Stop a las llamadas? Sí. O sea, ya no llamen. ¿Cómo hay no entiendo qué es eso? ¿Qué es stop a las llamadas? Cuando dices, necesito mi tiempo. Ah, eso es cada día, en todo momento. Y es que no es de que lo necesito. Yo me tomo mi tiempo todos los días. Todos los días. O sea, mi trabajo a mi casa no se lleva. Yo en mi casa no hago nada de trabajo. Ni subir la foto, no nada, nada, nada. Todo se hace en mi lugar de trabajo. Con mi familia no se habla de trabajo. ¿Quiere hablar de trabajo? Vámonos a mi escuela. Ahí hablamos de trabajo. Con mis amigos no se habla de trabajo. O, bueno, específicamente de maquillaje, por así decirlo. ¿Quién es la persona más importante con la que Luquín comparte sus éxitos? Mis éxitos con mis alumnas. Mis alumnas. Yo, lo que te dije hace ratito, soy lo que soy por mis alumnas. No, claro. Pero alguien más que digas. Ellos, comúnmente los alumnos vienen y van a veces. Sí. Pero ¿quién es esa persona con la que siempre compartes tus éxitos, tus fracasos, tus emociones? Ay, pues conmigo mismo, amigo. Soy yo. Soy yo. Es que es mi vida, es mi existencia. ¿Hay alguien más? No, en este momento no, amigo. O sea, siempre he sido yo. Y no tanto como el yo, yo, yo. Sino, yo digo, lo hiciste bien. Está increíble. Luquín, mira, vas a ir a tal parte a trabajar. Luquín, mira, te invitaron a esto. Luquín, esto. Y ya solamente yo comparto a la gente como lo final. Como, güey, me la pasé increíble. Estuvo fabuloso. Pero la emoción principal siempre es para mí. Es mi regalo. Es mi vida. Y esa es la emoción primeriza. La primera emoción que me causa cualquier situación del maquillaje. Es como, muy bien, Luquín. Te lo mereces, ¿no? Y ya con la gente, con mis alumnas, puedo compartir ya como la conclusión de todo eso. Pero la emoción principal es mía. Yo me la merezco. Es mi vida. Y yo trabajé para ello. Entonces, me la quedo yo. La disfruto. Ay, digo, ay, gracias, vida. Ay, qué bonito. Ay, está lindísimo esto. Muchas gracias. Y ya después lo comparto con la gente. Pero primero, la tengo que aceptar yo. Es un agradecimiento para mí mismo. No, claro. ¿Eres hijo único? No, hombre, amigo. Somos muchísimos. Yo tengo muchos hermanos. Yo soy la composición de todos mis hermanos y mis hermanas. Somos siete. Bueno, actualmente somos seis. Somos siete hermanos. Y, pues, yo soy como el pedacito de cada uno de mis hermanos, de mi mamá. Que mi mamá fue la que me enseñó a trabajar primeramente, fue mi mamá. Mi mamá. Entonces, soy pedacito de cada una de mi familia. No soy hijo único. O sea, somos muchos. Entonces. ¿Cuántos? Somos siete, amigo. Somos siete hermanos. Bueno, actualmente somos seis. Somos seis. Y te digo que tengo pedacitos de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas también. ¿Cómo te, qué definición, cómo te definirías tú en todos? Dentro de todos sus hermanos. ¿Tú eres él? Yo soy la oveja negra, obviamente. O sea, soy la oveja negra de la familia. Soy la oveja negra. O sea, soy el que se diferenció en muchas situaciones de la vida a mis hermanos. O sea, de. Ah, yo me quiero casar. Ah, yo no. Ah, yo quiero tener hijos. Ah, yo no. O sea, como que era el de. Que pensaba de una manera más distinta, por así decirlo. ¿Qué es lo que hace encabronar a Luquín? ¿Qué es lo que me hace encabronar? Ah, la puntualidad, amigo. Ay. No puedo. O sea. No puedo. No, no es un trauma, pero si me dicen, oye, nos vemos ahí a tales horas. A tales horas, para mí es a tales horas. Pero si llegas cinco minutos antes, es de, ¿por qué llegas antes? Y si llegas cinco minutos, ¿por qué llegas después? O sea, es lo que me puede llegar a molestar, pero me molesta en segundos. O sea, no creas que me arruina todo mi día. No. O sea, y lo digo en algún momento. Ay, ¿por qué llegas tarde si ya se estimen puta? Y hasta ahí llega. Hasta ahí llega mi enojo. No es un enojo que me arruine todo el día. Es lo que yo siento que me puede enojar. Oye, amigo, ¿cómo es la relación con tu familia? Ay, increíble. Yo adoro mi familia. La adoro, la adoro, la adoro, la adoro. Es un tesoro mío. Mi familia no se toca. Mi familia no está expuesta en mis redes sociales. Mi familia es mi tesoro. Mi tesoro. Mi familia, pues como la de todas, ¿no? Es la mejor del mundo. Pero no se toca. O sea, es mi tesoro. Es mío. Es algo que tengo muy bien, este, pues, atesorado de la palabra. No hay otra forma de decirlo. Es como mi, la parte que me dice, mira, bájese, bájese, bájese. Mira, esta es la tierra, ¿ok? Así. Gracias, familia. O sea, mi familia era la que me iba a decir, está en la tierra y los pies van en la tierra. Gracias, familia. Por eso la tengo muy atesorada. O sea, no está a la venta mi familia. Mi familia, este, es mi tesoro y por eso no la muestro, pues. Porque es para mí. ¿Qué pasa con esa frase? ¿Se maquillan más para una carne asada? ¿Se maquillan más para una carne asada? Eso me suena que lo dije yo. Eso me suena que lo dije yo. Sí, no, claro. O sea, surgieron. ¿Cómo le dije eso? Surgieron comentarios, surgieron un montón de notas. Fue un meme de que estaban como cuestionando el maquillaje de una celebridad, creo. Y dije, ay, pero yo no dije que se maquillaban más para una carne asada. Yo lo dije. Eso me suena, pero no sé si lo dije o no lo dije. Creo que sí, amigo. Creo que sí lo dijiste tú. Se maquillan más para una carne asada. Que se maquillaban más para una carne asada que como la maquillaron para su boda. O sea, ay, fui yo. Bueno, demuéstrenmelo. Demuéstrenmelo. No me acuerdo si fui yo. Eso de que se maquillan más para una carne asada me suena, pero no sé de qué manera lo dije. No, amigo, que cada quien se maquille como sea, como quiera. O sea, si quieren llevar glitter en una boda, que lo hagan. ¿Por qué no? Es tu boda, es tu evento. Tú decides. O sea, yo siempre, algo que les digo a mis alumnas, que el ver el maquillaje de día, el ver maquillaje de noche, maquillaje de cóctel, maquillaje de novia, pues también depende mucho que te importe lo que diga la gente de ti. Sí, porque si tú vas a dividir el maquillaje en esas secciones, más que dividir en esas secciones el maquillaje es qué tanto te importa lo que diga la gente de ti. El maquillaje es para que tú te puedas comunicar a través de él, para que digas cómo andas emocionalmente en ese día, para que digas cómo te sientes ese día. Entonces, como que restringirlo, encuadrarlo o decir así tiene que ser, yo creo que le quita la parte del arte al maquillaje. ¿No? Entonces, yo siempre digo que cada quien se maquille como quiera, cuando quiera y donde quiera, que nos va a **** todos. ¿Por qué? Por eso es maquillaje, ¿no? Para que te puedas expresar a través de él. ¿Qué haces para mantenerte vigente, amigo? Ay, amigo, yo soy muy enmismado. Soy muy enmismado. Este, me... Hace poquito me fijé que casi no sigo a personas en mis redes, que casi no sigo a personas. Me siento muy... Mira, te voy a contar una historia que da mucha vergüenza, pero me va a ****. Nadie lo va a escuchar. Ah, nadie lo va a ver. Me da mucha vergüenza. Este, no va a nombrar... No va a decir nombres, obviamente. No es el objetivo, porque el objetivo es otro de esta historia. Me dice una alumna, maestro, ya compró la nueva paleta del artista y yo... Ay, no sabía que había sacado una nueva paleta, ¿no? Sí, maestro, está increíble. Está de súper moda. Todo mundo la está usando. Bueno, mejor la compro después, le digo, porque mejor ahorita que la gusten todos los demás y después ya la uso, ¿no? Y me dice, maestro, pues de menos ves esos videos en YouTube. Y yo, ¿de quién? Y me dice el nombre de la marca. De fulanito de tal. Y yo, ¿es una persona? Le dije, pensé que no va a ser el nombre de la marca. O sea, no creí que era una persona así, como tú y yo, humano. Yo creí que era sobre el nombre de la marca. ¿Por qué te digo esto? Porque estoy muy desconectado yo. No lo veo como un orgullo, obviamente. Pero estoy completamente desconectado del mundo del maquillaje, aunque no me lo creas. O sea, no volteo a ver tanto las redes sociales. Si me conecto a mi Instagram, es para contestar mensajes, porque yo los contesto. Yo le pido a mi equipo, ¿me dejan contestar los mensajes, por favor? Ya si es de que quieren informes, ayúdenme, ¿no? Pero cosas de, me gusta esto, ay, qué feo, ay, qué bonito, los contesto yo. Entonces, si me meto a mis redes sociales, es para estar con mis alumnas, con mi público. No para ver lo que hacen los demás. Volviendo a la vigencia, de ahí viene la vigencia. La vigencia yo la doy o yo me marco la pauta. ¿Por qué? Porque yo soy muy fácil de que me aburra de las cosas. Me aburro de las cosas. Y eso creo que es la aceptación que he tenido con el público, ¿sí? Empecé, por ejemplo, empecé a dar clases de novias. E hice como unas modificaciones en mi trabajo. Detallitos. Y me trajo un resultado increíble. Entonces, dije, oye, voy a empezar a dar clases de novias, ¿no? Entonces, ya di una clase exitosa. Gracias, alumnas. Muchas gracias. Gracias por todo. Di otra clase exitosa. Otra clase exitosa. Ya la cuarta clase, yo con mi equipo así de, ay, ya me aburrí. Ay, ya no quiero dar esta clase. Ya me aburrí, o sea, ya me aburrí de dar la misma clase. Vamos a darle un giro, entonces. Y empecé como a cambiar detallitos, amigo, que me pongo de novio charro en la clase. O sea, vamos a hacer una boda charra, ¿no? Entonces, me visto de charro. La novia la vestimos como si fuera la novia charra. O me pongo, ya sabes, como mi trajecito de novio. O sea, siempre como que la vigencia, la pauta me la marca mi aburrimiento. El estar haciendo lo mismo me aburre. Y no me caso con mis ideas. No me enamoro de mis ideas, amigo. Si a alguien le funciona esto, háganlo. No se enamoren de sus ideas porque la vida te demuestra que es completamente lo opuesto, la vida. Entonces, no me enamoro de mis ideas. Si ahorita me dicen, si utiliza la ceja con tres pelos, con tres pelos la voy a hacer. Si utiliza la ceja, no sé, con cinco centímetros de grosor, con cinco centímetros de grosor la voy a hacer. Yo nunca digo que no a nada. Me gusta, como te dije al inicio de esto, me gusta experimentar. A ver a qué sabe, para que no me platiquen. Bien, ¿qué pasó por tu cabeza cuando Jerry Moa se terminó maquillando sola? ¿La Jerry Moa se terminó maquillando sola? Amistades, muy chismoso. No se terminó maquillando sola. Eso no es cierto. Bueno, es que es bueno maquillarlo. No es cierto. No le da un caso. A ver, a ver, a ver. No le da un caso. A ver. No se terminó maquillando sola. No. A ver, a ver. Jerry Moa, si estás viendo este video, ojalá que sí, te quiero pedir un favor muy grande. Jerry Moa, esto es para ti. Si estás viendo este video, te quiero pedir un favor muy grande. Déjame que te maquille otra vez, por favor. Quiero maquillarte nuevamente. Creo que lo, ya sé por qué me lo estás diciendo. Pero miren, audiencia, público en general y el público que está acá afuera. No se terminó maquillando sola. Ella tiene una manera muy específica de perfilarse la nariz. Entonces, yo le estaba perfilando la nariz y me dijo, Luquín, a mí no me gusta así. Y le dije, hazla tú. O sea, hazte la tú, ¿no? Y yo veo cómo te la haces. Entonces, más que una, que un problema. O sea, yo vi otra cosa. Yo no le vi problema absoluto a nada de esa situación. Yo me puse a ver cómo se la hacía. Y aparte de que me puse a ver, yo me puse a ver a ver si todo lo que le comentaban en sus videos. Yo la pasé fabuloso. Problema no hubo ninguno. O sea, si una clienta me dice, oye, no me gusta aquí, déjamelo, lo hago yo. Ay, adelante, me facilitas mi trabajo, ¿no? Al contrario. O sea, a mí que me digan eso no es un problema. No es algo que yo vea que me va a dificultar el proceso. Entonces, ella me dijo, yo voy a querer hacer la nariz. Ay, hasta la moqueta. No, te la voy a hacer yo porque para eso me pagaron. No, amigo, a mí mientras tú me pagues, yo te hago lo que tú quieras. O sea, lo que tú me pidas, yo lo voy a hacer mientras me pagues. Amigo, ¿vives solo? No, ¿cómo crees, amigo? No, vivo con mi toro de Jesús, que es mi perro. Pastor belga así grandote, bravo. Ni te me arrimes cuando ando con él porque es muy celoso. Está entrenado para ataque y defensa. Es mi guardaespaldas. Es mi compañero. Es el dueño de mis quincenas. Es mi toro de Jesús. Sí, así se llama. ¿Cómo está el corazón de Luqui Norit? Hermoso, grandísimo, grande como siempre. Sí, amigo, mira, veme la sonrisa. Estoy en mi época, como te dije al inicio. No es una etapa la más bonita que estoy pasando actualmente. No es la mejor etapa. Tengo el alma vacía, pero no dejo de sonreír. O sea, eso no significa que tenga que todo de estar ahí. No, amigo, siempre trato de, échele, usted puede. Es su vida, es su regalo. Disfrútela, disfrútela. Y el corazón de Luquín ahorita está, mira, al mero putazo. Muy bien servido, por cierto. ¿Cuál es la persona ideal para Luquín? ¿Ideal? ¿Ideal en qué sentido, amigo? Pues en todos los sentidos. O sea, esa pareja ideal para ti. ¿Pareja ideal? Ay, ¿quién piensa en eso ahorita? Pues es el del que caiga. O sea, más bien le encuentro el modo a... O sea, no tengo una descripción así de... Tienes que tener esto también. A ver, también eso me lo preguntaron a un arroba no sé qué. Luego ya te lo voy a poner ahí. Pero a ver, no, pues claro. Pues tienes admiradoras, tienes admiradores también. ¿Pues qué quieren saber? Todos somos hermosos. Todos somos bellos. Ah, no, 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 no. A ver, tiene que haber un tipo, un estilo que dices a Luquín. Es que ese es el punto, amigos. Puede que no me la crean como mi amigo, pero si yo te dijera o te describiera cómo han sido las personas que han estado a mi lado durante toda mi vida. Amigo, es un zoológico. Y no porque sean animales, no, no, no. Sino que son bien distintos, han sido muy distintos entre las personas. O sea, son muy distintos. Yo no tengo un rasgo en específico, amigo. Todo es bello en esta vida. A todo le encuentras su razón de ser, a todo le encuentras lo bonito. Yo no describo, quiero alguien así, 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 así. No, 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 no. O sea, yo más bien recibo lo que me da la vida. Y a cada cosa le ves como su lado bueno. Pero si yo te describo desde el primero hasta la última persona que ha estado conmigo, son bien distintas entre sí. Y aparte, no solamente físicamente, sino su manera de pensar es completamente distinto. Y eso es lo que me gusta. O sea, hablamos en este programa sobre la diversidad. Amigo, también en eso entra la diversificación en mi ser. O sea, en mi corazón es muy diverso. En mi corazón caben muchas personas. Caben demasiadas personas. ¿De qué tipo? De todo. A todos se le encuentra lo bonito. A todos se le encuentra lo bello. Todos somos hermosos ante los ojos correctos, obviamente. Y yo, amigo, si tengo los ojos correctos para la persona, el físico creo que es lo de menos. No tendría por qué importar. Lo dejé pasmado, ¿se fijaron? Lo dejé sin palabras. Más o menos entendimos. Pero nada, es que sí, la idea también es difícil a veces para muchas personas decir, bueno, voy a estereotipar. Dejar de estereotipar. No, amigo, mientras sean humanos, el que caiga, el que sea, todo se le encuentra a su lado bonito. No hay un estereotipo, no hay una forma en la que yo quiera seguir o decir, si no es así, no quiero nada. No, pues no. Hace rato dijiste algo y me atrevo a preguntar porque si no, no me la van a perdonar. Échale. Tú dijiste hace rato, tengo el alma vacía. Sí. ¿Por qué? Porque está vacía, amigo. Pues porque así está vacía. Estoy viviendo una situación que no ha sido muy bonita en mi vida. Una situación, este, pues, muy dolorosa, amigo. O sea, muy dolorosa. Este, algo que es primera vez que me pasa en mi vida. Y que no ha sido nada fácil. Pero lo más importante de esta situación es cómo levantarte de esa situación. O sea, cómo abrir los ojos y decir, es tu día, disfrútalo, ¿no? Una situación que, pues, no se planea, no se espera, no sabes qué te puede pasar en la vida. O sea, una situación nueva. He aprendido de ello, estoy aprendiendo muchísimo. ¿Quieres compartir un poco con...? Un poquito nada más, es una pérdida. O sea, yo estoy viviendo un duelo. Estoy en un duelo reciente, reciente, reciente. Este, y, pues, lo que me ha ayudado precisamente a sobrevivar ese duelo es esto que estoy haciendo ahorita. ¿De quién? Hacer cosas completamente distintas. De una persona muy importante en mi vida, amigo. De años de conocernos. De años, o sea, de, ya sabes, de la conexión así de, te volteo a ver los ojos y sé lo que quieres, sé lo que necesitas. Amigo, o pareja. Hace dos años de amistad. De amistad, amigo. Es mi hermano, o sea, mi mejor amigo, mi hermano, mi todo, haz de cuenta. Este, se me dijo, me voy yo primero, después llegas tú. Y de esa situación, no sabes todo el aprendizaje que he obtenido. Pero no aprendizaje de, como si fuera un examen, aprendizaje emocional. De comenzar a hacer cosas distintas, como la aceptación a tu podcast. O sea, viene de todo ello de, a ver, hazlo. Hazlo, o sea, porque al igual que tú, amigo, y que todos los que estamos aquí, nos vamos a morir. Entonces, quiero hacer cosas que no me atreví a hacer antes. Sin, obviamente, sin afectar mi esencia, pues. Pero cosas que dices, ay, no, no lo voy a hacer. Ay, deja si lo hago. Ay, no lo voy a hacer. Ay, deja si lo hago. Ahorita digo, lo voy a hacer. Ah, sí, sí quiero. A ver qué se siente. A ver a qué sabe. A eso me ha ayudado. Es una experiencia, sí, dolorosa. Pero no me tiro al piso, amigo. Por eso te digo, tengo el alma vacía, pero mira, no dejo de sonreír. No me he tirado al piso. Y es importante que conozcan a todas las personas que me ven. Que punto muy importante del poder estar así como estoy ahorita. Sonriente y dispuesto a estar aquí. Son las alumnas, amigo. Y se los digo, cada clase que yo doy, en Perú se los dije. Traigo el alma vacía, pero quiero sonreírles y vengo por toda su energía. O sea, son las que me han sacado adelante mis alumnas. Porque no deje de dar clases. O sea, no he dejado de dar clases. He dejado su momento para llorarle, para ponerme triste, todo eso. He dejado su momento. Pero quien me hace abrir los ojos, quien me hace decir, ok, este día va a estar hermoso, continúa. Han sido mis alumnas, muy importante, mi familia, obviamente, y mis amigos también. Pero hablando del trabajo, las alumnas son las que me han mantenido al tiro. O sea, de, hey, maestro, aquí está con nosotros. No de una manera tan literal, pero siente la energía. O sea, sientes el regocijo de tus alumnas cuando estás dando una clase. Eso es lo que hasta ahorita me ha mantenido, pero al tiro. Mi familia en el ámbito personal y mis amigos en el ámbito personal son los que me han, pero, así de, hey, Luquín, usted puede, échele, échele, échele. Me ha sorprendido, sí. Pero, como todo en la vida, amigo, lo que siga, o sea, lo que caiga, a mí me vale. O sea, estoy listo, ¿sabes? No, y te agradezco. No, 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 no tenía, yo no sabía, no tenía idea, amigo. Sí, amigo, si me permites esto, sí, se lo quiero dedicar a, en la memoria de Verardo Fonseca, mi, así, mi hermano durante 22 años. Cada trabajo que estoy haciendo, este, en mi mente le digo, ay, carnal, para ti. Y es lo que me mantiene así, al tiro, al tiro. Yo le dije, te voy a honrar, o sea, lejos de estarte, te voy a honrar, o sea, y es lo que me, pues, voy aprendiendo de la vida, eso, justamente no me ha pasado. Te llegó a acompañar a tus eventos, estuvo. Ay, sí, claro. Uy, sí, unos fiestonomas que nos echamos. Sí, me llegó a acompañar a los eventos, este, trabajamos juntos, mi inicio del maquillaje fue con él, o sea, fue, 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 fue juntos. Ahí el MAC también, este, ¿qué más? Pues durante toda la vida, amigo. O sea, trabajó contigo en MAC. Sí, claro, trabajamos juntos, o sea, pegados, 24, 7, casi, casi. Desde las personas que te decías al recinto que no, que con el hecho de ver y leer sus ojos, sabías todo. O sea, quien nos conocía como amigos, decían, ay, es que ustedes están, pero así, así nos hizo la vida. Pero sí me dijo, amigo, ahora vas tú, o sea, vas tú. Y, pues, se adelantó. Entonces, pues, lo único que me dijo es, o disfrutas, o disfrutas. Y mírame, aquí disfrutando. No, y te quiero agradecer. Gracias, amigo. De verdad, este, que hayas aceptado. No, no, no hay manera de describir algo así. No. No, no podría yo describir algo así. Lo único que sí puedo hacer es agradecer, agradecer mucho que hayas aceptado estar aquí con nosotros. Gracias. Y, sobre todo, que a pesar de todo esto, sigas manteniendo esa energía, esa pasión por lo que haces, esa sonrisa. Que, a pesar de todo eso, no pierdas esa luz, porque estoy seguro que tu hermano es parte de esa misma luz que tú transmites. Sí. Y son personitas que siempre van a estar con nosotros. Así es, sí, claro. Y, sobre todo, que nos van a hacer ver la vida siempre de una forma muy diferente, llena de color. Así como la ves tú. Y que vas a seguir reflejando, sobre todo también en cada pincelada, algo de lo que él es, porque va a seguir siéndolo para ti toda la vida. Toda la vida, amigo. Toda la vida. Y es maravilloso. Gracias por compartir parte de esa experiencia. Sí. De verdad que estoy muy agradecido, muy agradecido. Me la pasé increíble. Fue padrísimo compartir contigo, conocerte mucho más de lo que ya te conocía, porque sin conocerte, puedes, eres capaz de transmitir. Y sin conocerte, soy seguro que a muchas personas le llegas al corazón. Y sobre todo, muchas gracias. Al alma a través de tus pinceladas. Porque no solamente es la persona, sino lo que reflejamos a través de nuestro trabajo. Y de parte de toda la familia Seixento queremos reconocer eso y que lo sigas transmitiendo a tantas personas. Esa energía, esa emoción, ese humanismo que hay en ti. Y, pues, bueno, tus redes sociales, por favor. Ah, pues, Luquín, así, Luquín, Luquín, este, pues, Luquín, amigo. Luquín, así me encuentran. Me agarró de bajada. Luquín, este, ahí síganme, ahí escríbanme, ahí déjenme lo que quieran. Vayan a mi escuela, amigo. Su escuela está muy bonita. La voy a terminar de conocer. Su escuela está muy hermosa. Y también vayan a mi escuela en Guadalajara. Ahí las espero. Está maravilloso. Yo soy su maestro en Guadalajara. Gracias por la invitación, amigo. ¿Dónde está la escuela? A ver, dinos dónde está, para qué. En Guadalajara, amigo. Lope de Vega 109. Ándale. Y, ¿qué más, amigo? Gracias por la invitación. Gracias por, este, por, ahora sí, hacerme disfrutar de aspectos distintos de la vida. Este, esto de hacer un podcast era como, ay, no, yo no quiero. O sea, ay, yo no me siento así. Y mira, mira, o sea, esto es lo que me gusta de la vida. O sea, que me sorprenda de esta manera. Te agradezco el darme esta sorpresa el día de hoy. Créeme que lo que resta del día, porque es muy tempranito ahorita, lo que resta del día, amigo, lo va a disfrutar de una manera maravillosa. Y gracias por eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, amigo. Muchos más éxitos que vengan. Gracias. Que sigas triunfando. Que sigas inspirando tantos corazones a tantos maquilladores. De acuerdo. Que sigas llenando este mundo de color con tus pinceladas. Y, aparte, ¿mis pinceles los trajiste? Sí, te los traje. Y más, pásenlos para dárselos aquí en vivo. A ver, no, no, espérense, espérense. La vez pasada tuvimos un error técnico por ahí. Tuvimos un error técnico con esos pinceles. Dije, este pobre de este que llegue sin pinceles. Pobre de este que llegue sin pinceles. Sí, te los traje, amigo. Ay. Sí, te los traje. Pero ahora por amenazarme, p***, que te los voy a dar. Ahora no te los doy, por andarme amenazando. Enséñalos, amigo. Enséñalos. Los alucinados tools, amigo. Te los traigo con mucho cariño, con mucho amor. No, no, qué emoción. El problema técnico que surgió es porque no los quiso recibir y dijo, hasta que me los dé en persona. Te lo cumplí, te los traje en persona. Ay, no. Lo único que puedo decirte es, te deseo que con esto puedas crear cosas increíbles. Gracias por la invitación nuevamente. Y, amigos, ya saben, los que me conocen, siempre se puede más. Siempre se puede más y siempre se puede más. Muchas gracias. Nos despedimos con alucinado tools. Gracias. Oigan, este fue nuestro último podcast de la temporada. Viene otra temporada, pero lo quisimos cerrar con broche de oro, por si no sabías. Un aplauso porque es nuestro cierre podcast. Ay, amigo, pues que sea el que más vean, ojalá. Que sea el que más vean. Viene la próxima temporada. Espérenlo, quisimos cerrar aquí con el señor, aquí Luquín, con el maestro Luquín con broche de oro. Que me hagan viral, diles que me hagan viral. Por favor, háganos viral, háganos viral. A ver qué se siente. Sí. Ya estamos acostumbrados a llegar a mi viral, a ver qué se siente. Pero hoy más. Gracias por todo. Pues bueno, de Guadalajara para el mundo. Josué Luquín, muchísimas gracias, familia. Nos vemos muy prontito en nuestra siguiente temporada. Les dejo un beso para todos. Ya saben, toca abajo. Chao, chao. Chao.